¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen y si me conocen, bueno pues... ¡Hola! El día de hoy estoy más que emocionada porque muchos de ustedes me habían pedido ya hace bastante tiempo que cambiara la intro. O sea, no fue que les dejó de gustar, fue como que medio los cansó un poco y yo totalmente lo entiendo. Pero ya tenía muchísimo tiempo pensando como en una intro para hacer y todo eso. Ya había hablado con varias personas y como que nadie llenaba como mis expectativas en esto de la intro. Y yo dije, no, déjame poner manos a la obra y yo misma la voy a hacer. No sé si es la mejor intro del mundo, pero aquí les va. Por favor, díganme qué ustedes piensan y espero que les haya gustado mucho. Vamos a verlo. Ahora sí, la verdad, la verdad. Cuéntenme si les gustó, si no les gustó, qué les gustó, qué no les gustó. Traté de hacer algo como que diferente pero que siguiera pareciéndose. Por eso al final sigo usando más o menos la misma intro de antes, pero le agregué unas cositas nuevas. Realmente yo no soy una profesional, tampoco es que sé hacer como que intros ni nada de eso. Aquí puse muchísimo esfuerzo, así que yo espero que a ustedes les guste. También díganme qué piensan de el banner del canal, que es la fotito que sale allí arriba, que también la cambié y yo misma la hice. Todavía a eso quiero hacerle otros pequeños cambios, pero vamos trabajando en eso. Voy a dejar atrás la intro y vamos a seguir con este video. Antes de empezar con el video, vamos a ver todo sobre pestañas, pero me pareció una buena ocasión para mostrarles algo que conocí últimamente y que realmente, tengo que ser sincera, se acercaron a mí y me pidieron que se los comunicara a ustedes para que muchos de ustedes conozcan este nuevo servicio. Y bueno, pues yo lo revisé, a mí me gustó y creo que sería una buena opción si también ustedes están empezando en el mundo del maquillaje y no saben realmente cómo hacerlo. Así que les voy a explicar de esto que se llama The Makeup Guide o la guía del maquillaje, que realmente me pareció una excelente idea para las personas que están empezando. Es como un librito y ahora lo tienen en descuento, lo tienen solamente en 10 dólares. Allí debajo les voy a dejar el link para que puedan descargarlo, comprarlo, también junto con un cupón. Pero bueno, les voy a explicar más o menos de lo que trata esto. Este libro tiene muchas cosas que la verdad me parecen súper chulos. Saben que el maquillaje comienza con una buena piel, entonces aquí empieza desde cero, te va mostrando cuáles cremas debes de utilizar, cuáles mascarillas, dependiendo de tu tipo de piel y todo eso también te habla sobre las brochas, sobre el contorno, que yo sé que para muchos eso es un tema medio complicado. Te va hablando como que de todo súper detallado. Si estás empezando en esto del maquillaje y quieres tener una guía como que completa o quieres tener toda la información junta, pero bueno, ya dejando ese tema a un lado, ahora sí vamos a pasar con el tema de las pestañas. Ahora sí, ya vamos a entrar en materia. Y como dice el título, hoy les voy a dar tips, consejos y errores que todos cometemos, incluyéndome a mí, que cometían muchísimo de esto, para ponernos las pestañas. La verdad es que esto es súper fácil de hacer, pero requiere práctica y también requiere algunos truquitos. Entonces yo hice una listita de errores y también les voy a contar algunos tips y cosas que yo he aprendido en el camino, así que mejor comencemos. El primer error que cometemos muchas veces es no hacernos un delineado. Y ya sé que esto, aparte de ponerse las pestañas, suena súper complicado. Y la verdad es que no, esto solamente requiere práctica, es súper, súper fácil. Cuando vas a utilizar pestañas para que no se vea la división, porque realmente yo tengo un poquito de tiempo, bueno, no tanto, utilizando pestañas y aún cuando no me hago el delineado, las pestañas se me ven horribles. Así que en este ojo yo voy a hacer el delineado y en este ojo no lo voy a hacer para que podamos comparar. Yo voy a utilizar este lápiz, pueden utilizar el delineado que ustedes tengan, ya sea un lapicito, un gel, el que se les acomode realmente. Y como pueden ver, no hice nada profesional, no le hice la línea de gato ni nada de eso, porque realmente a mí lo que me interesa es que cuando me pongan mis pestañas no se me vea la división. Y automáticamente me delineé el ojo, pueden ver que se ve mucho más grande este ojo que esto, o sea, se ve como más abierto. Y por otro lado, las pestañas que voy a estar utilizando están aquí adentro y son de Republic Lashes. Ellos realmente me regalaron estas pestañas y pueden ver que aquí tengo otras que están en bolsitas, muy, muy bonitas. Y es porque al final de este video también vamos a tener un sorteo. Ya tengo bastante tiempo utilizándolas porque ellos me enviaron un regalo, otro regalo más. Creo que fue para noviembre o para diciembre y como que la mayoría del tiempo he usado estas pestañas. Así que yo las súper recomiendo. Ya las tengo bien, bien probadas y la verdad me gustan muchísimo. Y por eso también quiero compartirlas con ustedes. Allí debajo les voy a dejar el link directo a su Instagram. Por allá también pueden comprarla, pueden verla, pueden hacer todo eso. Y mientras tanto, vamos a seguir con las pestañas. Estas se llaman Lotus y son mis favoritas de toda esta línea porque a mí personalmente no me gustan las pestañas muy exageradas. Pero estas me encantan, la verdad. Y el siguiente error es no probar las pestañas y recortarlas. Recuerden que esto viene de un tamaño general porque no todos tenemos el tamaño de los ojos igual. Entonces lo que debemos de hacer es probar nuestras pestañas. Ahí sí ya recortar el exceso que tiene. En esta ya no tengo que hacerla porque esta ya llevo mucho tiempo utilizándola. Otra cosa es que esto se puede utilizar hasta 30 veces. Bueno, estas que están aquí, no todas las pestañas son iguales. Hay otras que son desechables, que las usas una vez y luego ya como que la tiras. Y el siguiente error que cometemos muchas veces es no utilizar Rimmel en nuestras pestañas. En este lado me voy a poner Rimmel y en este no para que puedan ver la diferencia. Cuando utilizamos Rimmel hacemos que nuestras pestañas se pierdan con las pestañas postizas, que es lo que realmente queremos. Que no se vea como que una división de pestañas. Hay personas que tienen muy rectos estos pelitos de acá. Entonces como que se ven rectos los pelos de aquí y la pestaña como que se ve súper dividida. Algo que yo hago es poner pegamento aquí en la tapa y luego lo cierro con el pegamento acá para ir agregando poco a poco aquí a la pestaña. Porque me llegó a suceder varias veces, como que lo ponía directamente de la tapa y a veces apretaba como que más de la cuenta y se me regaba por todos lados. Y eso me llegó a arruinar muchas, muchas pestañas. Cada persona es diferente y yo me coloco las pestañas así justamente con mis dedos. Hay personas que utilizan pinzas y todas esas cosas. Yo nunca he podido utilizarlas, pero no quiere decir que esté mal. Es simplemente un gusto personal. No sé si ahí lo pueden notar, pero este lado tiene como que los pelitos más cortitos que este lado. Eso lo que quiere decir es que la pestaña va en este ojo porque los pelitos que son más cortos siempre tienen que venir aquí para que vayan abriendo y se vayan poniendo más largo al final. Y otro error que cometemos es cerrar el ojo para colocar la pestaña. Lo que hace que la pestaña a veces quede como que muy arriba. Yo personalmente lo hago con el ojo abierto. Entonces como que ahí voy midiendo donde quiero que quede mi pestaña y ahora sí como que me la voy acotejando y me la voy pegando. Y ahí está. Ya vieron que es súper, súper fácil y más cuando dejamos que el pega realmente como que se seque. Entonces la pestaña pega súper fácil a que cuando lo hacemos con el pega como que muy mojado, lo que hace es que se riega por todo el ojo. Y ya cuando tienes tus pestañas puestas y sientes que necesitas un poquito más de rímel, tal vez porque se nota una división de tus pestañas naturales, tranquilamente puedes hacerlo. Lo que sí es que trates de no pasarle mucho rímel a las pestañas postizas para que luego no se te arruinen y así puedas utilizarla un poquito más. Vamos a colocar la misma pestaña en este ojo sin delinear, sin utilizar rímel y vamos a colocarla también con los ojos cerrados para que ustedes vean la diferencia. Y aquí está. A simple vista creo que no se ve tan, tan mal, pero yo los voy a acercar para que ustedes puedan ver la diferencia de los dos ojos. Podemos ver que hay una línea como que blanca por el medio. Esto lo que quiere decir es que la pestaña me quedó un poquito más arriba, entonces por eso se nota esa división, que aquí realmente no se ve para nada. Otra cosa es que yo la coloque con el ojo cerrado, lo que yo siento personalmente que no me ayuda y hace como que a veces me quede un poquito más para arriba. Y otra cosa es que a simple vista no se puede ver, creo, bueno, ahí sí se puede ver. Esto que se ve como que un poquito más gris son mis pestañas que no le puse rímel, entonces mis pestañas se ven como que abajo y arriba se ven las pestañas postizas, entonces eso también crea otra división. Visualmente se nota la diferencia entre las dos pestañas. Aún así se me pusiera rímel para que supuestamente se unieran. Van a ver que se sigue viendo una gran diferencia. Ahí me puse rímel y las de atrás como que más o menos se pegaron, pero de igual manera se sigue viendo como que la línea ya, como que es por dentro que se nota esa diferencia como que de color. Entonces las pestañas se ven como que entrepuestas, pero se ven que no me pertenecen a mí, como se ven simplemente pegadas ahí. Y ya, ya más de cerca vieron los errores que tenían y cómo se veían. Entonces ahora sí, espero que este video les haya gustado muchísimo, que hayan aprendido, que lo hayan disfrutado. Ahora sí, la parte del sorteo para ganarte estas pestañas, lo único que tienes que hacer es activar la campanita de este canal. Aquí te enseño cómo se hace y mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales que te las voy a dejar allí debajo para que vayas directamente y ya automáticamente estás participando. También en mi Instagram habrán sorteos con otras pestañas, así que pásate por allá para que también tengas oportunidad de ganar estas pestañas. Ahora sí me despido, muchísimas gracias por mirar, nos vemos en el siguiente video y recuerda que yo te quiero mucho, 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 mucho. Mua, bye.